Hola, aquí lo que les quiero mostrar es la impresión inalámbrica de DNP en control del color, la idea de esta es ocupar QR que es de manera automática, entonces lo que queremos hacer es mostrarlo cómo funciona, en este caso yo capturo el código QR con la impresión, la envío a imprimir acá y selecciona por ejemplo la W4, ahí yo puedo seleccionar la impresora, le decimos imprimir y podríamos enviar también a otra impresora porque acá nosotros tenemos conectada 3, entonces podríamos enviar por ejemplo a la RQ1, ahí dice RQ1 y la enviamos a imprimir, entonces así de esta manera, yo puedo enviar a imprimir de manera inalámbrica con un dispositivo que es como opcional, nosotros ya lo tenemos disponible en control del color y así de manera, desde el celular, desde el smartphone cierto, tanto de Android como de en este caso de iOS, pueden mandar a imprimir, entonces aquí ya llegó, en este caso tenemos tres impresora, aquí llegó la QW410 y ya está lista y ahora está saliendo una 6x8 o 15x20 cierto, esta es una 10x15 en la RQ1, entonces simplemente, simplemente con lo que es el QR cierto, me conecto al dispositivo o a la impresora, y la selecciono, nosotros en este aspecto incluimos cuando entregamos el dispositivo, incluimos para una impresora, entonces esto te hace o te da la posibilidad de que sea una impresión inalámbrica y esto va con energía cierto y acá va la impresora USB, también obviamente me habilita para que yo tenga LAN, yo si quisiera también podría tener la impresora conectada a la red y así todo un grupo de trabajadores, o los que están en la red pueden imprimir de manera directa, entonces este es el dispositivo que nosotros tenemos a la venta como accesorio para las impresoras, en este caso la QW410, la DS820A o la RQ1 que es la más popular acá en Chile. Este es el dispositivo y se conecta a través de QR de manera muy simple y lo puedes encontrar en controldelcolor.net.